Bueno, ya volvemos de nuestro corte de política sin corbata y estamos acá ya acomodados porque tenemos nuestro primer invitado del 2023. Buenas tardes, Jorge. ¿Cómo le va? Buenas tardes acá. Bienvenido a nuestro primer programa. Estamos comenzando, estamos arrancando, estamos como lo dice el título, Políticas sin Corbata, es algo descontracturado, es para que nos cuentes y te vamos a ir preguntando y es algo relajado esta entrevista. Bueno, gracias, gracias por la invitación, un gusto. Bien. La verdad que, bueno, primer programa. Y por un medio no tradicional, como quien dice. No, no tradicional, pero un sistema nuevo que se está usando mucho, que me gusta, que me atrae. Para los jóvenes. Y buena, buena presión. Buena presión, ahí. Y bueno, algo, es la presión que estamos teniendo nosotros. Me considero bastante descontracturado, así que vamos. Bien, perfecto. Entonces nos vamos a llevar bien en los tres. Bueno, Javi, no sé si... No, no, gracias, Jorge, por venir. Para el que no lo conozca, esperemos que te conozca todo el mundo, pero para el que no te conozca, Jorge es de Juntos por Pilar, ¿verdad? Y representa también a Encuentro Federal Republicano en Pilar. ¿Es así? Sí, sí, sí. Juntos por Pilar es un partido vecinal que se fundó en el 2018, en el cual fui presidente hasta diciembre del año pasado. Y también representando a nivel nacional a uno de los cinco sellos de lo que sería la coalición de Juntos por el Cambio, que es el Encuentro Republicano Federal de Miguel Ángel Pichetto y Claudia Rucci en la provincia. Espectacular, espectacular. Veníamos por ahí, ya sabíamos ponía la mano igual. No, no, tranqui, tranqui, tranqui. Bueno, Jorge, nuestro espacio, no sé si después vas a poder escuchar lo que fue la previa, pero lo que queremos es tener un espacio acá para dialogar con toda la dirigencia política en general. Tenemos especial hincapié en la gente joven. Queremos que la gente escuche lo que opina la política local, regional, nacional, etcétera, pero con un tipo de diálogo más llano, más descontracturado para que el ciudadano común lo pueda digerir, que no sea solamente poner esos canales de cable o de televisión abierta y que les hablen los grandes especialistas. Porque la verdad que la gente no vive ese tipo de cosas, vive lo que le pasa en la diaria y lo importante es que conozcan de primera mano sus referentes, sepan qué es lo que están haciendo y bueno, a partir de eso, ellos decidan a quién quieren apoyar. Pero muchas veces por ahí la gente se entera en Pilar a través de una entrevista en un papel. Primero que leer está cada vez más complicado, lamentablemente, poca gente lee, pero un videíto te lo va a ver cualquiera y lo importante acá es que te escuchen de propia voz lo que opinás. Sí, perfecto. La verdad que las metodologías cambiaron muchísimo. Este mismo recién, digamos, una charla previa del fútbol, periodísticamente también el tema del fútbol cambió mucho porque como que se puso todo muy aburrido y tedioso el tema de que siempre escuchar al futbolista y que hable con el cassette. Claro. No escuchás lo que querés. Y se viralizan las cosas más cortas, más intensas. Tal cual. Y políticamente pasa mucho de lo mismo. Claro. Viste, no, la herramienta para transformar y para el cambio. Me parece que, viste, son distintos colores pero todos dicen exactamente lo mismo. Está bien, lo entiendo, es así, pero tenemos que hablar con lo que es. Empezar a llornarte a lo que es el nuevo vocabulario, la nueva forma, la nueva intensidad, la nueva, la rapidez que lleva esto. Esto lleva una rapidez que es impresionante. Sí, es que para mí, yo siempre lo tomé como que tiene que ser así. Porque si no siempre escuchás lo mismo, viste, con distintas caras. Después también hay un video muy cortito de Lizy Tagliani donde ella, viste, que habla pero no dice nada. Entonces como que también la gente por ahí termina escuchando cosas que no te llevan a ningún lado, no te dan ninguna respuesta y suena... Claro, como un relleno. Claro. Es un relleno todo el tiempo. Viste. Entonces, por lo menos hay que empezar por no mentir. Exacto. Y después, bueno, digamos un poco más la aposta. Y lo que pasa ahora, que como hay tantos medios, tantas miradas, tanto, que se puede ver por Instagram, por TikTok, por tantos lados. Entonces te pueden desarmar enseguida y ver el fondo de todo eso. Entonces tenés que saber lo que vas a decir porque se viraliza enseguida. No es como antes que estaba la radio, no sé. Me ha pasado. Se viraliza enseguida. Ahora vamos a ver sobre ese detalle. Cómo se va todo. Entonces hay que decir lo justo y necesario y lo correcto y eso va a llevar. Es difícil. Es difícil. Es difícil cuando se mezclan muchos otros tipos de cosas. Claro. Sí, no. A ver, hay que entender que la política tiene mucho interés atravesado y no es fácil ser uno mismo porque también pasa eso, digamos, de que lo sacan de contexto y te matan. Pero más allá de eso, lo importante es que la gente conozca, y eso también me molesta mucho de la política, que hay que salir un poco de, no, pero tal o tal, lo que hace tal, lo que hace el otro. A ver, entiendo el rol de los diferentes actores políticos y muchas veces implica, a ver, destacar los errores de los demás, pero la realidad es que el ciudadano conoce, vive los problemas. No hace falta que se los estén diciendo, mirá qué tal hizo tal cosa. Lo que hace falta es la política que le diga cómo va a superar esos problemas. Y especialmente la gente que se prepara para ser candidata de verdad y decir, bueno, mirá, yo quiero llevar adelante este proyecto y por eso este tipo de entrevistas van para ese lado. Queremos que sean, más allá de que después, cuando venga más la campaña, se va a poner picante de verdad y va a ser bienvenido y vas a volver a ser invitado acá al piso. Va a ser un año picante. Para responder lo que puedan decir de esa mirada, porque vos tirás el proyecto y después te dicen, no, pero el proyecto no se puede hacer así. Y bueno, entonces hay que, se viene el ida y vuelta del proyecto. O ni te lo miren. Claro. Bueno, también puede pasar. También puede pasar. Se ha puesto muy de moda. ¿Sí? Puede pasar. Si uno va, por ahí presenta un proyecto, una idea, no se trata y capaz que después otro concejal del espacio oficialista lo presenta. Ah, como que te lo, te lo espoblea y... Ah, no sabía, no sabía, pero bueno. ¿Viste? Mirá. Son cosas que pasan. Mirá vos. Como que hay que hacer un copyright de los proyectos y poder grabar, como que asentarlo en algún lugar para que, yo lo escribía esto. Sí, sí. Bueno, eso yo se había pedido, creo, pero bueno, no existe. Pero sí, ¿viste? Le tenés que hacer como la marca de agua. Y sí, porque ¿cómo hace para presentar un proyecto y sabiendo que si no te lo dolen en el momento del oficialismo, después lo saca y lo sacan como si fuesen de ellos y es una historia? Y ojo, por ahí es algo, es una maña por ahí, ¿viste? Es un tema del Consejo Deliberante que por ahí recae mucho más dentro del oficialismo de opositores, pero también después hay una línea media ahí donde no sabés si son opositores oficialistas que también toman este tipo de cosas. Para los que no conocen... Me parece que históricamente la política ha tenido esto. Me refiero, me he cansado, sí, obvio. Claro, para los que no conocemos el Consejo Deliberante, cómo funciona, cómo presentás un proyecto. Vos vas a presentar un proyecto o un lugar y hay una cámara intermedia que es la que te va... Hay una mesa de entrada. Mesa de entrada. Ahí se recibe y ahí se te genera un número de expedientes. Y los que reciben son del oficialismo, son neutros, son... No, no, son empleados. No, son empleados. No, pero esto es un mecanismo habitual de, digamos, la política. ¿Querés ponerlo fuera de la política? Un vecino que se junta en una ciudad de fomento, presenta un proyecto, no lo habilitan. En cualquier gestión, en cualquier municipio del país, y lo que hacen es que te agarran el proyecto, por ahí no le dan importancia a lo que presenten, pero después te lo presenta alguien, algún funcionario. Es algo. Pero la visibilidad no es lo mismo. Es histórico, pero hoy la visibilidad no es para nada lo mismo que antes. Y las estrategias, bueno, son, viste, a veces está el mismo oficialista o está el neutro, viste, entonces anda, fíjate, esto está interesante, hacelo vos, si no, no van a votar a nosotros, que tampoco lo voten a ellos, que te voten a vos, fíjate, manejalo así. ¿Cómo va a estar picante este año de campaña, eh? Va a estar re picante. Tienes que jugar a la estrategia todo el tiempo y viendo cada una de las miradas de las cosas que una palabra... Y tiene que ser así, o sea, en un punto está bueno, te genera otro tipo de cosas, también te hace el no dormirte, ¿me entendés? Entonces está la vieja escuela, lo nuevo, por ahí estamos un poquito más los sin filtro, viste, tratando de ser un poquito más adecuado, pero está bueno también que se digan cosas. Claro, querés mirar la política desde otra forma, no como la que se miraba antes, y entonces vas adelante y decís todo de una, porque para vos es así. Y la verdad que cambió, para mí, en poco tiempo cambió muchísimo. Me parece que tiene que ver con los canales. Sí. Han cambiado mucho los canales dentro de la política. Antes, la generación anterior, las anteriores, era tele, radio y nada más, o un papel. Y hoy por hoy tenés miles de canales para hacer política. Y la verdad es que, y en esto también es un poco la lógica de este espacio, antes, ¿qué pasaba? La vieja política iba a la tele y pensaba que lo escuchaba todo el mundo. Y la verdad que hoy, cuando vas a ver el rating que tiene la política, e incluso los clics que tiene un diario, la política es algo ínfimo. La gente la vive de otro lado, por otro tipo de redes, entonces hace que sea bastante distinto encarar la política porque te informás de otra forma. Y la política vieja, a ver, las generaciones anteriores, quiero decir, no se han dado cuenta de que ha pasado eso. Y es una gran posibilidad para la política de la gente joven. Bueno, habiendo dicho eso, contanos un poco, Jorge, contanos un poco de vos, presentanos un poco vos. Queremos saber cómo llegaste a la política, porque la verdad es que, a ver, cualquiera dice, che, bueno, los políticos son como si fuera una raza aparte, ¿viste? Los políticos nacen en una, no sé, los ponen en un vivero, los sacan y de repente sacan opositores, oficialistas. ¿Cómo se llega a querer participar en política? Y también un poco, ¿qué te lleva vos? ¿Qué te impulsa vos a hacer política? Yo creo que querer participar en política también tiene mucho de la influencia familiar. Yo vengo, creo yo, del lado por ahí de los Juárez, una familia muy política, de raíz más que nada peronista. Hoy, en la mesa de los domingos, está la grieta. Claro. Se habla de política. Sí, sí, la verdad que sí. Pero creo que la participación mía viene más que nada desde ahí. Principalmente por ahí mi viejo ha influenciado mucho políticamente en mí, siendo que por ahí él era una persona que no tenía capaz la intención de ser un candidato o concejal. Y bueno, en distintas reuniones, participaciones, desde muy chiquito, a mí siempre me gustó, me llamó la atención, la participación. Y a diferencia de él, yo siempre tuve algo muy claro que el objetivo máximo mío es, en algún momento, ser intendente de PELAS. Entonces, es como que, más allá por ahí de hasta llegar a ese camino y cumplir el objetivo, en el medio del tema de siempre dar una mano, estar a disposición, charlar, representar, ser distinto por ahí a lo que siempre tenemos, tratar de demostrar cosas nuevas. Está todo eso, pero el objetivo es llegar a ser intendente. Viste que algunos por ahí tienen otro tipo de objetivos. O algunos por ahí prefieren no decirlo. Yo sí, yo prefiero decirlo siempre. El objetivo mío es ser intendente de PELAS. Cuando tenga que ser. Cuando yo esté al máximo de mi capacitación y sea el momento adecuado para darle al vecino de PELAS lo mejor. Hoy, por ahí, es como que subirte la vara o ponerte ahí en la pelea. Entonces, por ahí vas a escuchar que algunos van a decir sí, yo quiero ser intendente ahora. Yo creo que hay un tiempo para todo, hay gestos, hay humildades y hay etapas que uno la tiene que ir pasando. Y hacia eso vamos. Quizás también históricamente en PELAS nos ha tocado tener a veces intendentes que por tema de arrastre a nivel nacional o de olas, han traído cambios muy repentinos al distrito y quizás todavía no eran los momentos para que esas personas se hagan cargo o desarrollen dichas actividades y se han encontrado con estar sentados en un lugar donde no era quizás el momento o la etapa. Y bueno, se han chocado con paredes grandes que también eso ha hecho que PELAS esté en un retraso a comparación de otros distritos. Son retrasos importantes porque se notan mucho las diferencias. Pero bueno, o sea, Jorge Juárez participa en política, está muy influenciado por la familia, se destaca en muchas actividades y el objetivo principal es ser intendente de PELAS. Está espectacular. ¿Y cómo llegaste al espacio donde estás ahora? ¿Cómo viniste desde que te gustó la política a llegar al espacio donde estás? Sí, especialmente de la conformación de un espacio vecinalista que por ahí en Pilar no hay tanta tradición. Yo me acuerdo en los 90 existía Unión Vecinal que fue, creo que el último que tuvo un concejal que entró al Consejo Deliberante y de ahí en más, creo que no entró más nadie de espacios vecinalistas. Miguel Zaric fue el último concejal referente vecinalista. Claro, creo que dio un vecinal y después formó parte del peronismo, en lista del peronismo en la época de Humberto Zuccaro que entró también. Sí, bueno, justo aprovechamos para mandarle un saludo a Ponce León que está pasando un momento de salud delicado y él ha sido uno de los grandes representantes vecinales. Cuando nosotros tomamos la decisión de formar el partido vecinalista es porque nos encontramos más precisamente la Asociación Civil Jóvenes Solidarios que en ese momento conformábamos aproximadamente casi 40 chicos. Éramos un sub-25. Donde a algunos les gustaba la política, a otros no, la intención era solamente dar una mano, otros tenían otro tipo de intenciones, yo. Llegó un momento donde no había posibilidad de nada, ¿viste? Entonces era como que de un lado te representaban los que tenían plata y del otro lado te representaban los que tenían poder. Y para el vecino de Pilar que tenía intención, que quería participar, que quería ser, no. O sea, yo tengo poder, soy yo, yo tengo billetera, soy yo. Ya va a llegar tu momento, ya va a llegar tu momento. Entonces era como que tanto de los dos lados era exactamente lo mismo. No te encontrabas en ninguno de los dos espacios. No, entonces tomamos la decisión de conformar el partido vecinal. No pensamos que por ahí después iba a tener el despegue que tuvo junto por Pilar, si teníamos la intención de hacer algo a largo plazo, que vaya cumpliendo con determinadas etapas y que iba a ir creciendo en el tiempo. El crecimiento fue rápido porque la verdad que el tema de las afiliaciones y demás se consiguió muy rápido, en un año teníamos el sello y había que tomar la decisión de si participábamos o no participábamos. Se participó, siguió creciendo y en ese sentido, junto por Pilar, yo creo que hoy sigue siendo la única fuerza vecinal que representa... Puramente vecinos. A ese porcentaje, claro, que por ahí no es la mayoría, ¿no? Pero del que se siente propiamente pilarense, sigue siendo la única fuerza vecinal en representación pura y que sigue siempre en ejercicio. Porque después vas a ver por ahí algún que otro sello que aparece en momentos de elección, que seguramente van a aparecer ahora, pero en esas transiciones, viste, es como que la cosa continúa y el vecino necesita seguir teniendo esa representación y no la encuentra. Entonces, es marcar la diferencia de que lo nuestro no es solamente en campaña. Después, en lo que respecta por ahí a lo que sería el Frente de Todos, que viene del Frente para la Victoria y demás, uno al principio veía cosas, situaciones que por ahí, tanto como en Néstor en un principio, que por ahí se podía llegar a sentir muy identificado, o veía algún otro tipo de cosas a futuro que lo contagiaba, lo motivaba que con el tiempo se fue desdibujando y fue totalmente empeorando. Más precisamente después del fallecimiento de él. Claro. Por lo menos para mí, ¿no? Sí, sí, sí. Y creo que con el tiempo esto se convirtió, hoy estamos en un nivel de esquizofrenia muy grande. Por ahí las cosas que uno tiene que escuchar, tiene que vivir, tiene que padecer, no son lo apropiado. Como necedades que decís, no entran en... Claro, ¿viste? Como que por ahí uno, ¿viste? Hay momentos y momentos, y ahora cada uno la escucha por lo que sea. O me ha tocado ver hace poquito por ahí un acto del gobernador Kicillof, por ahí cantando, vamos a volver. Entonces vos decís, pero ¿cómo van a volver? Ustedes son gestión en este momento. Claro. ¿Viste? Entonces como que ahí mismo entre ellos se conformó una grieta y demás. Bueno, entre ese tipo de cosas que vengo viendo y que uno ya se cansa, fue donde llegó el momento por ahí de tener el llamado de Juntos por el Cambio, Juntos por el Cambio Pro, en un momento por ahí muy de derecha, poco representativo quizás para lo que es el vecino común de Pilar, a la conformación de un nuevo frente más amplio, más abierto, con mucha más diversidad. Con más matices, con más matices para poder encarar de otras... Nada, o sea, se llamó a la mesa de Juntos por Pilar, se charló, se habló, se tomó la decisión, no fue unánime el voto, pero por mayoría sí se decidió formar parte de la coalición. Hubo gente que dio un paso al costado, prefirió no seguir, porque... Eso entendí. Para algunos era... No, ni este ni este. Seguimos por acá. Sí, sí, sí. Y, o sea, también hubo un llamado de parte del Frente de Todos, pero todavía era menos... Ahí sí no daba el quórum para la participación. Sí, para lo que fue de Juntos por el Cambio, que fue después de las elecciones, el llamado del Frente de Todos fue antes de las elecciones del 19. El llamado de Juntos por el Cambio vino en febrero del 2021, que ahí fue cuando tomamos la decisión de formar parte de la coalición. Y se empezó a trabajar y se empezó a demostrar del lado de ellos que lo que se había dicho... Era cierto. Era cierto, era una posibilidad. Y, bueno, se fue trabajando en base a eso. Llegado el momento, la verdad que hoy todavía me siento mucho más identificado y me siento todavía con muchas más posibilidades de participar, de hacer y también de decidir. Que eso, a lo que por ahí uno viene acostumbrado a la vieja escuela, no es fácil. Por ahí uno cuando quiere dar una opinión o tomar una decisión es como... No, pibe, vos tragás sapo. Claro. Después, hablás. El peronismo es bravo y me parece que el pro es como un poco más permeable a fuerzas nuevas. También tiene que ver con que hoy, y esto, a ver, como vemos una cosa vemos la otra, como que juntos en Pilar es como... está complicado, me refiero. Llegar a una unidad va a ser difícil, incluso le costó... Fue muy difícil en la elección anterior. La verdad que hubo bastante cortocircuito entre las cabezas, tanto Leguizamón como Neu Spiller. Nada, a ver, son líneas nacionales... A ver, representan líneas nacionales con intereses distintos. Muchas veces representan miradas de la sociedad bastante distintas. Como pasan al frente de todos, ¿no? Digamos, no vamos a hacer una cosa por la otra. Pero que por ahí, dentro de todo, el peronismo tiene una línea de, digamos, una vez que... Yo diría que es denismo. No, está bien. Porque, claro, si hablamos de peronismo, yo, o sea, dentro de Juntos por Pilar y todo el equipo, estamos representando al vecino de Pilar. Pero hoy, desde lo que sería Encuentro Republicano Federal, junto con Miguel Ángel y con Claudia Rucci, estamos representando... Sí, es una facción del peronismo. Al peronismo dentro de Juntos por el Cambio. Que no es fácil, ¿eh? Claro, y está ahora el advertismo, el kirchnerismo, está... No es fácil decir peronismo dentro de Juntos por el Cambio. Porque si uno va al nacimiento y a la información de antes, o sea, no entraba. No, pero si entró Pichetto y entraron todos, creo que abrieron esa puerta para decir, bueno, sí, dentro de Juntos por el Cambio está el peronismo. En Pilar... Ahí creo que se abrió la... Yo vengo a abrir esa puerta y a decirle al compañero que no se siente identificado con esta gestión, que acá tiene la posibilidad de participar, estar y de ser escuchado. Dentro de lo que sería el encuentro republicano, Juntos por el Cambio. Sí, sí, totalmente. También es una mirada del peronismo bastante puntual. Sí. Digamos, respetable. Sí. Pero también tiene una mirada... Pichetto es un personaje... A ver, me parece muy interesante como político. Por ahí no tanto como cabeza, digamos, de espacio. Pero me parece interesante como político. Un tipo con mucha trayectoria y mucha formación. La verdad que participó de un montón de gobiernos. Siempre fue clave desde su posición en el Senado en general. Y la verdad que hay que reconocérselo. Pero bueno, en cuanto a volumen electoral es otra cosa. Pero me parece interesante que haya una opción del peronismo dentro de Juntos. Hay que ver cómo se articulan después. Porque eso va a ser... Ponerse de acuerdo va a ser complicado. Yo no sé qué panorama vislumbrás para las elecciones que vienen. Tanto en lo nacional como en lo local. Que también van a ser como... Me parece que... Hay alguna línea por ahí que está como más... La línea Larreta por ahí tiene un poco más de... Tiene como menos representantes, me parece. O por lo menos tiene algunas cabezas más claras. Y el espacio de Patricia Bullrich... Por lo menos a priori tampoco saben los candidatos. Pero vos qué ves... Perdón. El espacio de Patricia Bullrich tiene como más representantes y referentes... Que están ahí como disputando el espacio. No, la interna va a ser dificilísima. Va a ser durísima. Si es que la hay. Yo creo que va a haber interna dentro de Juntos por el Cambio. Después yo creo que las PASO es una herramienta buena y necesaria. Bien. Yo veo dos líneas. Si querés, la de Larreta y la de Patricia Bullrich. Las famosas halcones y palomas. Sí. Es así. Se lo pusieron ellos. No, no. Eso se... Y bueno, son perfiles. Se auto percibieron así. Sí. Hay que ver cuál es cuál. Porque hay veces que en un momento aparece uno que es más halcón, que el otro más paloma. Yo, mirá, yo soy... Según cómo vamos viendo. Yo soy gallina. Yo soy hincha de River. Sí. Y después... Yo me percibo gallina. Tuviste tu momento ahí picante con Larreta, que después si querés lo mencionamos así a la pasada, pero para que lo aclares, obviamente. Sí, no hay problema. Pero... ¿Cómo fue? No, no. Bueno, que lo cuente. Contálo vos. Contálo vos. Porque yo lo vi, pero contálo vos. Bueno, pero... Sí, sí. Vamos por la otra. Vamos por la otra. ¿Qué hacemos? ¿Seguimos? Vamos primero por la interna y después vamos al chumelir. La nota de color. Yo lo que veo hoy dentro de esas dos líneas, veo dos personas con más posibilidades y con mayor fuerza. O sea, del lado de Patricia Bullich la veo a ella con mucha más fuerza en cuanto a lo que es la nación. Y desde el lado del arretismo, al más fuerte, yo lo veo a Diego Santilli en la provincia. Entonces, estará también dentro de la coalición y de los sellos, en esa mesa de Juntos por el Cambio, tomar la decisión correcta. Porque yo quiero ganar en el país, quiero ganar en la provincia y quiero ganar en Pilar. ¿Cuánto le conviene a Juntos por el Cambio Interno en la provincia? Y eso habrá que verlo. Porque sinceramente hoy, si uno por ahí analiza, ve dos elecciones, yo veo una elección ganada en el país y veo una elección muy peleada en la provincia. O sea, más allá de las críticas de lo que uno pueda decir de Axel Kicillof. Tiene mucho arrastre. A comparación de por ahí, de la gestión anterior, creo que Axel está en pie y la provincia de Buenos Aires va a ser una elección que va a tener una pelea aparte. Y eso también va a generar y va a repercutir en los distritos importantes de la provincia donde yo creo que van a tener que jugar los titulares, ¿no? Zucarchuk en Escobar, Nardini en Malvinas y Federico Achaval en Pilar y demás. Perdón, va a ser una novedad si sucede eso porque en general, la elección nacional y la de provincia van casi de la mano y en general el que gana una cosa gana la otra. Pero es posible. Y por lo general, el arrastre y la ola genera otro tipo de cosas. Totalmente. Pero bueno... Y totalmente ha derribado varones en Pilar, que en la provincia no esperaba. Pero hoy todo sufre y tiene un análisis más claro, ¿no? Entonces como que por ahí no estamos mucho más informados, no estamos solamente rodeados de chamuyos como antes. Y en ese sentido creo que se ve que la provincia de Buenos Aires va a ser... una de las batallas madre importantes donde se verá lo mejor políticamente de cada espacio en cuanto a su estrategia también. Por eso te digo, no sé cuánto le conviene hoy a Junto por el Cambio tener un interno en la provincia. Yo creo que poco. Yo creo sinceramente que poco. Y creo que en cuanto a los candidatos a presidente, creo que Patricia ha sacado una ventaja muy grande. Creo que también Javier Milei está arrastrando una cantidad de votos que puede perjudicar o no, que yo creo que... Milei lo que hace es sacarle votos a lo que es el PRO, ¿no? Yo creo que le saca a los dos lados. Pero sinceramente yo creo que Patricia Bullrich tiene la capacidad de absorber esos votos. No creo Horacio. Horacio hoy se juntó con Macri y está haciendo una fuerza y está haciendo un movimiento que empezó como el año electoral para... Pero disputa con el peronismo votantes, no te digo peronistas, pero más parecidos y más cercanos al centro. Me parece que Bullrich puede sacarle algunos votantes a Milei por varias razones. Primero porque se asemejan ideas probablemente y en tenor de cómo llevarlas adelante. O en un balotage también. Sí, sí, también el escenario de balotage se barajan hoy. A ver, primero que para la elección general de octubre falta, si bien son meses, en Argentina es una eternidad y puede pasar cualquier cosa. Seamos honestos, acá pasó la elección pasada, parecía que Macri la tenía ganada, de repente Cristina puso un candidato y se dio vuelta. Nada, a ver, las opciones están abiertas y puede pasar cualquier cosa. Es muy distinto el escenario, he hecho en mi duda. Sí, sí, es muy distinto. Y me parece que tanto Larreta como Bullrich tienen un gran problema, es que representan votantes distintos. Y en Juntos hoy conviven... En su momento cuando Macri era cabeza, podía representar los dos espacios, porque Macri representaba otra cosa. En el caso de Larreta me parece que representa más al votante, apunta más al votante medio y por ahí puede llegar a robar un poco de clase... Romero, entre comillas, digo, llevar a la gente de clase media, de centros urbanos y demás, pero no tanto al votante por ahí con ideas más potentes tipo Bullrich, más de derecha por ahí, más tradicional. En cambio, y Milley le podría comer muchos votos, en el caso de Larreta. Lo que dicen, los votos jóvenes creo que van para los jóvenes que pueden tener una duda. Sí, pueden ir a Milley. En cambio con Bullrich, incluso pueden tener algún diálogo con Milley, aunque últimamente se están separando bastante de lo discursivo, pero apuntan a públicos parecidos. Sí, en los discursivos muy separados. Yo creo que por ahí hay cosas que Milley claramente opina que están... Es antípodos. Es antípodos de lo que uno cree, dice, ¿no? O sea, más allá de lo que uno está acostumbrado a escuchar, no concuerda, no va hacia ese lado. Pero sí, me ha pasado ver en este último año, ver que Patricia está generando otro tipo de cosas en un público bastante amplio. Y la verdad que eso me parece positivo. Sí la veo todavía mucho más analista y mucho más clave en ciertos puntos que para ahí son importantes, como el tema de la seguridad y la educación. Lo mismo también me pasa con Miguel Ángel, ¿no? Que también es bastante claro. Así como es un tipo que por ahí tiene mucha experiencia, que ha pasado por varias gestiones, yo no lo veo, ponerle entre nosotros, viste que por ahí hay gente que está en la política hace 100 años y no deja de ser un cabeza de termo. En cambio yo a Miguel Ángel Pichetto lo veo siempre como actualizado, estudiando. Es políticamente correcto y sabe adaptarse a cada una etapa de la historia. Sí, se adapta, pero está siempre en actividad, está siempre en acción. Y veo una Patricia Bullish mucho más evolucionada, mucho más preponderante y que me parece que da los golpes en los momentos justos que eso también le da ese valor positivo que necesita, ¿no? Y también hay que ver qué lugar toma Carrió cuando aparezca, cuando diga, cuando salga, porque Carrió también tiene una... Falta mucho. Cuando sale Carrió creo que ahí hace un tambaleo en la política, en lo que es el PROCAS. Tenés más de un actor todavía esperando. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, el Partido Centenario? ¿Qué va a hacer la UCR? ¿Y con quién? Claro. A ver, tenés muchos temas. Tenés el problema capital, el histórico problema capital, que es otro de los grandes problemas para juntos, a ver cómo lo negocian. Creo que va a haber un año... El año electoral va a ser muy largo, va a ser muy discutido, va a haber mucha interna. Capaz que no, capaz que una de esas se acuerdan. Lo veo muy difícil que acuerden la reta con Bullrich. Te diría que casi imposible porque me parece que la reta... Tanto la reta como Bullrich se ven... Están muy decididos los dos. Están muy decididos los dos. Me parece bien. Está perfecto, respetable. Pero bueno, son... Pero después... Bueno, también creo que la voz de Mauricio tendrá una suma importante en la decisión. ¿Sigue teniendo peso dentro de importante o...? Yo creo que sí, yo creo que es la voz más importante dentro de Juntos por el Cambio. Sí. No se ha expresado en decir que él no va a ser candidato. Eso está siempre en duda, digamos. Es bicho, Mauricio. Se baraja, claro. Es bicho, es bicho. Y bueno, es como ponerle... O sea, nosotros creemos que... Es parecido al caso a Cristina. Se va a ganar en la Nación. Y creo que si la estrategia está bien desarrollada, yo dudo mucho de que haya un balotaje. Y podría ser una contienda ganada... ¿En Nación? En Nación, sí, si se hacen bien las cosas. Y eso va a repercutir positivamente en la provincia con el que más mide, que hoy es el colosantil. En el mano a mano, el colosantil hoy es el que más fuerza le está haciendo a Axel. Sí, las cosas están bien hechas, ¿no? Entonces, pero no es confiarse, ¿viste? No es decir... A mí me ha tocado acá con candidatos a Pilar que me digan, no, Jorge, la ola se lo lleva puesto. El año que viene somos gestión. Ah, eso me gusta. Eso me gusta escuchar. Eso me gusta escuchar. Quiero saber porque... No es así. No es así. Porque del otro lado, ¿viste? ¿Le voto? Después se... Yo entiendo también muchas cosas de Alberto que ha dejado mucho que desear en muchísimas cosas, pero del otro lado está Cristina. Y Cristina no come pochoclo. Y tiene una tracción todavía. Tiene una tracción política. Probablemente tenga que reinventarse, pero tanto como le pasa, creo que en mayor medida que en puntos... Le toca jugar con la más jodida esa vez. Ahora sí. Porque es oficialismo. Porque antes, estando de afuera, es otra historia. Pero digo, si bien me parece que tienen un porcentaje, Mauricio Macri tiene un menor porcentaje de votos detrás de él que Cristina, tienen esto de que en su momento hablaban de que con Cristina no queremos, pero sin Cristina no se puede. En el caso de Macri es parecido en Juntos. Me parece que, digamos, a quien bendigan va a ser clave y eso va a hacer diferencia. Pero bueno, insisto. Vamos a tener otra entrevista más adelante cuando se definan un poco más los actores. Y veremos para qué lado van. Faltan muchos actores a expresarse y lo sabemos. Son muchos tanto en Juntos como en Frente de Todos. Y en Pilar va a ser una interna grandísima. Ahí quiero ir. Porque yo donde toco, muevo una piedra y salen referentes de Juntos. Yo no entiendo nada. Un candidato intendente te va a... Ah, ahí de todo. Por eso te digo, ahí de todo. Y imagino la anterior contienda la ganó Nius Piller contra la Isamón. Pero me parece que no pasa como en el peronismo esto de que el que gana tiene como preponderancia sobre el otro. Me parece que todos van a jugar su partido. ¿Vos cómo lo ves? ¿Y qué crees que va a pasar de acá a acá? Por lo menos las pasos. Lo que yo quiero personalmente es una lista que tenga a los mejores candidatos y que pueda dar la pelea justresaria para ganar la intendente. Ah, está bien, está bien. Va a haber una interna. No estoy para nada en contra de aquel que quiera ser. Si por ahí me calienta un poco cuando veo un poco de chamuyo de mentira como para, por lo menos, para subirse al escenario. No, no, se está subiendo el nivel para ponerse en discusión. La verdad, o sea, yo quiero a los mejores en una lista. Yo este año quiero ser candidato a concejal y el 10 de diciembre quiero asumir como concejal y quiero representar al vecino de Pilar. El encuentro republicano federal es un sello hecho y derecho. De hecho, yo tranquilamente puedo decir que quiero ser candidato a intendente porque el sello está gana. Puedes subir a cualquier candidatura porque te avala tu... Claro, pero bueno, después cada uno dentro de su partido tendrá lo que hace, deciden. Hay que ver cuántos tienen representación de sello. Algunos tienen padrinos, otros tienen sello. También los padrinos que no tienen sello, pero por ahí que pertenecen a lo que es Juntos por el Cambio, también hacen lo mismo. Entonces, subiste el nivel que yo me lo subo y vamos a ver hasta dónde llegamos en la provincia de Pilar. Después me lo ocupamos. Total, el país lo ganamos y después vamos a tener puesto arriba y trabajamos todos. Se me vienen varios a la cabeza. Claro. ¿Cuántos se me vienen a la cabeza? Entonces ahí donde viste el vecino de Pilar después se come el garrón, se come el engaño. Porque cuando llega el momento del armado de la lista va a ver que hay gente que le dijo cierta cosa que no está. ¿Viste? Y después, ¿qué te dicen? No, lo que pasa es que no me dieron lugar. Y en realidad hay muchos que ya en hacer eso ya consiguen lo que quieren. Y también después hacen daño para dentro. Pero bueno, lo que yo quiero es a los mejores en una lista. En dos, como mucho. Más de dos listas creo que sería un quilombo, si vamos al caso de la interna. Tenemos muchos candidatos a intendente. Del espacio de Patricia Bullrich, si querés, tenés hoy cinco personas que se han postulado para ser candidatos a intendente. Claro, solamente en el de Patricia Bullrich. Después tenés del lado por ahí de la reta dos. Sí, son menos, me parece. Sí, la coalición cívica, que es Matías y Sebastián Nupil. Y después el radicalismo, a ver qué partido juega, porque también el radicalismo... Y a ver cómo juega. A ver, yo no sé, se bajó, desapareció un poco el caso Manes, pero Manes mañana quiere ser candidato a presidente y presenta una lista completa y va por la interna de juntos. Sí, bueno, el caso Abad, Abad dijo que él quiere ser gobernador de la provincia. Entonces, automáticamente ya ahí activa un sello a una posible candidatura intendente de la UCR en Pilar. Sí, totalmente. Después veremos también el caso Posse. Ahí empieza como a desarmarse cosas y se va desarmando y es interminable. Creo que va a ser difícil hacer dos listas nomás de juntos. Me parece que en la elección por lo menos cuatro... Ojo, eso tenemos en lo oficial. Después también el oficialismo juega en la oposición y también tendrá sus cartas de ver en cuánto le divide para seguir reinando. Eso está, eso se vive y bueno, veremos ahí qué tipo de decisión toman ellos. Pero bueno, nada, vamos redondeando. Sí, ahí tuvimos un poco el panorama, lo que Jorge Juárez también acá en Pilar, juntos por Pilar para ver un poco su mirada, su visión. Vamos a tener una segunda entrevista, seguro, tercera y cuarta y quinta. Con propuestas, ya la próxima venimos con propuestas, vamos a charlar un poco de qué necesita el vecino. Más picante porque vamos a escuchar a otros y te vamos a decir, mirá, el otro dijo tal y a ver qué tenés vos para proponer de eso. Así que vamos a tener un montón de cosas, así que gracias, gracias por estar acá presente en nuestro primer programa y poder explicarnos un poco y un panorama de lo que es Pilar porque está bueno conocer un poco de lo que es las internas de Pilar, todo lo que se viene de Pilar y bueno, y como vos con la edad que tenés, estás en la política y te gusta mucho que eso es importante en este red. Ojo, tengo 33, parezco más chico pero tengo 33. No, pero sos joven, para la política es joven, para la política es joven, muy joven para la política. Yo tengo 40, mirá. Pareces más chico también. Parezco, nada más, parezco. Javi parece más grande siempre. Sí, Javi dice 45 le creemos. Sí, sí, perdón, perdón, qué creenca, chico. Pero bueno. La vida fue dura. Bien, sí, sí. Así que muchísimas gracias por estar acá presente y te esperamos en la próxima. Ale. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un placer haber sido parte del primer programa. En lo que necesiten, cuentan conmigo y como siempre, en lo que yo pueda hacer la voz del vecino y representarlo, voy a estar siempre a disposición también. Así que cuentan conmigo, si viene un año duro y muy atractivo también. Así que vamos a estar. Bueno, genial, genial. Gracias Jorge Juárez de Juntos por Pilar acá en Política Sin Corbata. Y vamos a un corte y ya volvemos en un ratito.